no sé qué decirte ahora porque me salió el anuncio no sé cuándo lo tiraron que te avisa que te invita ya la tiraron si capelú está escribiendo este no me invito a drift conmigo, join this too ahora creen hoy a fabuelos bueno pero no lo ve gracias a mí me lo dan y bebecito dime los de los ojos fue cuando la rifa el viernes debería ser la verdad si, solo funcionó para nosotros como si él invitó a la whole team solo funcionó para nosotros cada vez, compraría un salto para los dos si, no lo sé voy a... voy a... voy a hacer algo como lo hacen si pendiente flaco vete, vete, vete vete vete... vete, vete vete, vete vete, vete 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 ¿Está echando yo? ¿Está echando yo? ¿Está echando yo? ¡Ey yo no a ellos! ¿Cómo va a entrar? ¿Ya entraron? No, no, porque... ¿Ya entraron? Parece, porque no está en las privadas No, está ahí. Bueno, las privadas están ahí, 46 personas Te escribí a Drift, ¿vieron? Bueno Dani, bebecito, gracias papi Vamos para encima. Estamos aquí tratando de traer unos scrims que está tirando este swag y eso, a ver... Pero vas acá al fin y no sé por qué no lo invitan Ah, no, no, no Cabrón de fucking Drift A ver si ese macho está streameando Uy Sí, está streameando Es Drift, rellabó a TW, ¿verdad? Sí Sí, está live Supongo que te invitan Sí Cadrón, y no puedo... Por escribirle en el chat Que no puedo... Pues ya Mira... Mira... El 22 La verdad O sea, pero digamos si... Esto cambia aquí, ¿verdad? Sí Con privadas lo puedes cambiar hasta dentro del juego El 22 El 22 Dímelo J-Tech, bebecito Ya no me escucha entrecortado, ¿verdad? No Ya no me escucha entrecortado, ¿verdad? No Ya estamos grabando lo de verdad No Bueno, Christopher, el bebecito, gracias Y Ivo Así Ivo No 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 Bueno, Eduardo, bebecito, ¿qué está pasando? Corillo, la rifa, los de la rifa, la voy a tirar el viernes, mi amor. La rifa la voy a tirar el viernes, porque voy a estar todos estos días dándole a Calderita ahí, así, para ponerle cositas ahí, so... calentar para las privadas. Esa mano, los primeros 20 entran, Corillo, eso es el domingo. El magasin 72 balas en la... Los primeros 20 entran, de los 40 entran los primeros 20, y eso es la meta, Corillo. El magasin 72 balas en la... Eh, yo no, el primer peiné. 60, ¿no? El 72 también, el último. ¿Cómo que sé decir, bro? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? A ver, ¿está un huevo? Vamos a hacer un combat count de víos. Vamos a ponerle. No, Ritmo, estamos en scrim, estamos como que practicando contra los muchachos. Cuadra. A ver, ¿qué es lo que se dice? 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 Gracias. 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 Tiene tiempo antes de la emploración. ¿Tiene tiempo antes de la emploración? ¿Qué? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? ¡Ey! ¡Mira el círculo! ¡Ey! ¡Mira el círculo! ¡Mira el círculo! ¡Mira el círculo! ¡Mira el círculo! ¿Para dónde? El loro sale aquí en la última zona de los cinco minutos. Hay que buscar para sacar al loro. Es la primera, para hacer una zona, ¿no? Sí. ¿Quieren caer fuera de zona? No. No. ¿Podemos caer aquí en Diggy? ¿Dónde? Aquí en Diggy. No, estás loco. ¿Qué estás loco? Pues la ruina y rotamos para allá. No, no, no. ¿Y quieren ir para adentro de zona, eh? Suerte sacando el... Suerte sacando el loro ahí, ¿oíte? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para... ¿Para ruina, entonces? Vamos para ruina hacer esa lupita, fuck it. Dale. ¿Qué guayaba, acá? ¿Va ahí? Voy a Scavenger Contra. Oribe, estos son privadas, este, para calentarles. Esto no hay una parte VIP. Vienen y entran a nuestra equipa. ¿Dónde? Kero. ¿Vamos a arrebatar a la tenda? ¿No? ¿Para ruina? ¿Para ruina vaca? ¡Vamos a arrebatar a los pies! ¡Para ruina vaca! ¿Dónde we depender las armas? ¿Dónde? Objetivo primario es eliminar a todos los enemigos, atacar Objetivos encontrados, movidos en una explosión Oh, tengo un cabrón aquí, está conmigo Un nuevo objetivo identificado Un bajo, uno Rota el otro aquí You're in a gulag now, survive to earn redeployment Time to fight Por eso y por... Por el fokín Por el fokin... Por el fokín 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 Roti sisto, nos ayuda a un poco Tengo dos rampas a pelear Véjalo, bye Time for a fight Voy, you're up next, ready up Voy a pelear Tengo la mano, loco a la mano Yeah Win here and you return to the battlefield Lose and your fight is over It's time, soldier Break up There's a gun, I think There's a gun There's a gun There's a glove here There's a gun What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? That's a gun Can you use it? You've got gas I'm gonna go But they're still pushing back here I'm flying Where's the gun? When will the gun come out? Where's the gun? The gun comes out Where's the gun coming out? Yeah Where's the gun going? Where's the gun going? Where's the gun going? What? That gun is there That gun is not there They came out there They're destroyed They came out there They come out there The gun is here They have people here There's a gun at the bridge No one They have a gun there They are the gun They haveéd They killed a gun ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. ¡Enemy UAB active! ¡Ahí está! ¡Está bien, me sacé esta! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacen? ¿Hay gente? Me tiraron un globo aquí al frente. Lo tenemos por loco. Me tiraron lluvia y todo. Tengo que ir por atrás atrás mío, por atrás atrás mío, yendo por la playa, por aquí. Copia. Mi mío, mi mío, mi mío. Tira, 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 tira. Una de marcos, hay que irnos a poder de aquí. Ahí. Ahí otra vez. Ahí otra vez. Ahí otra vez. Engajando shooter. Ahí otra vez. Lo. 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 Tira. Ahí está. Lo. 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 Es inbound. Marking new safe zone. Confirming location. . Estamos ahí. . Están dando. . 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 No tengo más plaga, no tengo más plaga. 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 No tengo más plaga. No tengo más plaga, 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 no tengo más plaga. No tengo más plaga. ¿Dónde? Espé a mi lado está. Espérame, espérame, espérame. Louwante, espérame. Tier brake, meoba, espérame. Espérame. Espérame, espérame. Espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. ¡Slic! ¡I see Cash! ¡My favorite! ¡Cash is inbound! Ahí está aguantando a la niña, loco. MI UAV overhead, hunt them down. ¿Rotamos para allá para el Big Bunt? ¿Vamos para el Big Bunt? ¿Y quién? Tenemos que ir a la TAPE ZONE. Tienen el aire de cabrón así mucho tiempo. Aquí vean a los locos. Vamos a traer el frente. Aquí no vamos, flaco. Míralo, míralo, míralo. No hay espada, güabón. No hay espada. No hay espada, yo soy el espada. No hay espada. Estamos en la línea de fuego, aquí. Algo de la TAPE ZONE. Incoming. ¡Bien cuidado! No hay espada. Espera un momento. No hay espada. 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 Hay uno aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Rompí. Primero en el carete, ¿veiste? No hay espada. 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 Son tres y dos, chiquita. Faya acá abajo. Poder vivir a uno, tiene el Río Deploy. Ya había uno ahí, Fanny. Tiene uno en frente, tiene uno en frente. Hay uno en frente por aquí. ¿Puedes que haya traído con la zona y después de ahí? y 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 i y y en el google me tocó el que está hostiendo los privados y está dando vueltas ahí para que lo matara y el que hizo la privada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los de la idea fueron Swag, Buya y Luquichamu. Hay mucha gente aquí del World Series. ¿Cómo vieron la Blizzin ahí? La Blizzin se vio bien ahí, chat. ¿Y bueno, Gunfight con ella? Esa gente cogieron una prendida en las dunas, eso, ¿viste? No, no, esta gente. Yo caí en el mismo medio, pero me dispararon, me dispararon el de Ajiba. Me dispararon el que estaba contigo y me dispararon uno que estaba más atrás. Y de hecho yo estaba jodido. No tenía que ver. Los Tarmis hicieron foco a mí y después me empezaron a matar a ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira que esto que puso un tal Satanás. Tengo una idea. Panda vs Tenu. Clamp vs Creamy. Clamp vs Creamy. Clamp vs Kimmati. Clamp vs Kimmati. ¿Entiendes? ¿Para to be what? Les pongo un prize muy perro y partidas aumentadas por Castell son 1 vs 1 picados. Clamp vs Cooper de Vivo Clamps Clamp Clamp vs Navy Clamp vs세요 Clamp vs Veint Clamp surtout Clamp vs Big Clamp vsaco Clamp vs Miami Clamp vs Bae Clamp 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 vs الق Y me dieron un globit, me fui corriendo por el globit. Baby, y aquí en esta mierda hay que fucking... Si vemos un equipo de espalda que no nos ve, cabrón. Papi, hay que hacerle esto al flow wave. Hacer el foco, tumbar la una y entonces dejo al agresivo, cabrón. ¿Qué, capitán? 80 de ping. 100 en el juego. Yo tengo 35. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El entrenamiento está terminado, es hora de ver lo que has aprendido. Y qué guay era en el pico, y quién se tiró para allá. No, no, no. No, no. No. ¿Qué hay allá? No. El entrenamiento está en el área. No, 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 bicho, eh, bicho, voy a poner loadout, papi. Sabía que se iba a pasar, tío. This is the gulag. Survive this and you get to redeploy. Taunt al enemigo while you wait. Two stones for the noggin to do it. Y adiós. Se lo grabó ahí y nos chó, tío, bien cagrón, ¿viste? Eh, no, tenemos que ir pa'l carado ahí. No, podíamos como que tirarlo por el mismo medio, por abajo, lutear y tirarlo por el mismo medio, papi, nos iban a dar... No, 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 no! ¿Qué es esto? Win here and you return to the battlefield, lose and your fight is over. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está aquí, no? ¿Eh? ¿Está aquí, no? Un break Lago, ¿tú lo que estás aquí? Eh, sí Marking es en, ¿por qué? ¿Y acá? Marking a rally point Never mind Marking a rally Marking a rally ¿Vale? Bueno, compadlo ahí mismo, las carpas Oh, sí, es cierto Vamos a tener un clase de UAB No, 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 no No, 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 no LMG No, no, no No, no Podemos poner ese Bounty Vamos a poner ese Bounty Oh, sí, papi Fini, vete, cabrón ¿Verdad? 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 Ah, está conmigo Ah, está conmigo Este vehículo es ours I'm marking the aid station ¿Verdad? 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 No, no está funcionando ¡Verdad! No está funcionando Un pzo, salиваем 7th gear, ¡hána! ¡Ya! ¡Hála el helicóptero! No, 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 no. ¡Eh, ah, cabrón! Por el que no se van a coger bichos. ¡Acá, ya, ya, ya! ¡Almost, ya! y 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